Estoy muy contento con el debut, esto va a ser un antes y un después en mi carrera. Dios quiera que todo vaya bien y siga así, yo seguiré trabajando y todo lo que cuenten conmigo yo estaré ahí. Recientemente has renovado tu vinculación con el equipo, también te damos la enhorabuena por ello. Y a la vuelta del partido, volviendo al partido, ¿cómo has visto la primera parte difícil? Bueno, hemos ido por ella en la segunda pero no hemos podido acortar. Muchas gracias de nuevo. Pues sí, la primera parte ha estado ahí igualada hasta el primer gol. Ellos lo han hecho muy bien, han aprovechado un fallo que puede pasar a cualquiera. Y lo que nos ha matado en la primera parte es que justamente un minuto o dos, no sé cuánto ha pasado, que nos han metido el segundo y no hemos ido al descanso así. Luego ya el segundo tiempo nosotros hemos intentado tirar y tirar para adelante a ver cómo podríamos arreglar esto. Pero el Sevilla ha sido lo que es, un gran equipo y nos ha metido el tercer tanto.